La siguiente nota a esta hora de la tarde, porque me han llegado notas aquí a la mesa de conducción y de una manera sobre los ejercicios, dice, para estimular la psicomotricidad en la vida de los niños y las niñas. ¿Sabía que si un niño gatea libremente años más tarde podría tener problemas de escritura? Y es que existe un factor esencial en todo recién nacido. Debe trabajar para potenciar su desarrollo motriz, cognitivo, efectivo y comunicativo de una manera. La señorita licenciada Hilda Campos, de Ediciones Corefo, explica que a través del movimiento los niños activan ambos hemisferios cerebrales y procesan su aprendizaje hasta un 99%. Por ello, deben aprender a través del movimiento sobre durante los cinco primeros años de vida, pues así estimulan que sus neuronas se conecten entre sí y en forma de sus primeros esquemas mentales, representaciones de la realidad que se mantiene en la mente. La psicomotricidad también está de una manera, está referido al estudio y comprensión de los fenómenos relacionados con los movimientos del cuerpo y desarrollo, el conocimiento y el control del cuerpo, el movimiento y la acción que es básico para el conocimiento y la comprensión del mundo, favoreciendo el desarrollo integral del niño y la niña. Así mayormente nos dan a conocer. Vamos con la siguiente nota a esta hora de la tarde. También nos hacen llegar un verano seguro. Un verano seguro, consejo para no ser víctima de los delincuentes en la playa. Y este es bueno. A medida del verano que avanza, el calor va en aumento y parece que va a llover hoy día. Por eso que cada fin de semana muchos acuerdan a la playa para refrescarse junto con la familia o amigos. Sin embargo, existe un factor que pone en alerta a todos. Una ola que fuera del mar nos asfixia. No todos nos tienen una manera cuando acabar y que es la delincuencia. Si usted no quiere pasar otro verano sin ir a la playa, pero le preocupa ser víctima de robos, ya sea en el camino o en plena diversión en la orilla del mar, preste atención a estas recomendaciones de los expertos de seguridad de una manera especialista, técnicos. Nunca deje subir a un auto, a un desconocido o a su auto. También no deje a la vista dinero ni aparatos electrónicos. Sus pertenencias no deben quedar solas también. También permanezca atento a los vendedores ambulantes. Y otro también de los puntos importantes, la toalla, una modalidad de robo muy común. También el falso juego ha cobrado muchas víctimas. También, así es que tenga cuidado. Tenga cuidado. Un verano seguro, si usted quiere ir a la playa, de una manera, a pasar un buen fin de momento, de una manera también tenga cuidado porque puede ser víctima de robo. Pero si usted toma las precauciones, le puede ir mucho mejor para que pueda pasar un buen bonito momento. Voy a la pausa y ya retorno.